Y la semana pasada el presidente de la república, Nicolás Maduro, sorprendió a los medios de comunicación nacionales e internacionales con el anuncio de un nuevo grupo de ministros de su tren ministerial. Y el día de hoy, en 360, precisamente nos acompaña uno de estos nuevos ministros. ¿A quiénes nos referimos? Ya lo tenemos en pantalla. Hipólito Abreu, bienvenido a 360. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo ha estado todo por acá? ¿Cómo has visto tus entrevistados? ¿Se han portado bien? Se han portado bien, gracias a Dios. Espero hacer lo mismo. Y espero que usted se porte bien también. Ministro, usted le ha sido encargado de una de las carteras más difíciles que actualmente tiene la revolución y es la cartera del transporte. ¿Cómo recibe este nombramiento y cuáles son sus expectativas? Bueno, en primer lugar, debo hacer una mención especial al compañero Carlos Osorio, compañero que estuvo anterior a mí en la cartera del Ministerio de Transporte. Creo que hizo un gran trabajo. Bueno, me parece que en medio de las situaciones que estaba, bueno, desarrolló toda una serie de trabajos que hoy nos van a permitir a nosotros, en función, pues, ya con mucha más planificación, terminar, concluir lo que debe ser, a nuestro modo de ver, la retoma del control del sistema de transporte en Venezuela. Este, enmarco una guerra económica bastante compleja, este, con acciones que van, porque fíjate, uno analiza el tema del transporte y uno a veces lo visualiza la unidad que está circulando, el avión que está volando. No, nosotros tenemos una incidencia, porque está lo operativo, lo que está visible, pero está un pueblo allí, hay una burguesía también que está implicada, lo analizamos ahorita en una reunión de la Dirección Nacional del Partido, el imperialismo incluso, porque hay certificaciones internacionales que dependen de entes que no controlan nuestro país, este, tanto en el plano aéreo como en el plano acuático, y así mismo, bueno, hay tecnologías, hay cosas. Entonces, en medio de toda esa realidad y todo ese entorno, nosotros, más allá de ver una situación de problema, nosotros estamos viviendo, es una oportunidad para clarificar todo este escenario y empezar a tomar controles que van desde lo tecnológico, la apropiación tecnológica, para nosotros poder independizarnos, pero también cómo vamos a funcionar. O sea, ciertamente está agotado el modelo económico capitalista, lo estamos viendo acá, el modelo rentista, mucho más todavía, y hoy, nosotros tenemos que empezar a visualizar en el marco de esta realidad, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, cómo convertimos el sistema de transporte en un aliado para el proceso revolucionario en los próximos tiempos. En estas primeras 72 horas, como ministro de Transporte, ¿qué ha hecho? Bueno, en lo primero, estamos trabajando un profundo diagnóstico, estamos preparando un plan de impacto, de gran impacto de los primeros 100 días. Un plan de impacto que va direccionado, en primer lugar, a una revisión muy profunda de las diferentes, digamos, acciones que está desarrollando el ministerio, en particular, lo que ha sido, tenemos denuncias muy grandes sobre lo que ha sido la distribución de aceite, caucho y batería, que es una de las problemáticas que afecta, o sea, que nos tiene paralizado alrededor del 25 a 30% del parque automotor en estos momentos. Nosotros tenemos que revisar a fondo, creo que los mecanismos que nosotros estamos utilizando para la distribución de estos insumos no es el adecuado, hay que hacer una revisión, ya bajo la experiencia de los CLAP, eso de entrega de alimentos casa por casa, yo creo que nosotros tenemos que ir más hacia lo que es la entrega de estos insumos beneficiarios por beneficiarios. De hecho, ya se está trabajando en una sistematización mucho más completa para poder garantizar que esto sea viable. ¿Y qué dice la gente en la calle a raíz del nombramiento de estos nuevos ministros del tren ejecutivo y del nombramiento de Hipólito Abreu como nuevo ministro de transporte? Vamos a escucharlos. ¿Cuál es su opinión del nuevo gabinete juramentado el día de ayer en el Palacio de Miraflores? Bueno, mira, yo creo que lo importante es que tenga la vocación o la visión para poder cambiar y transformar lo que quieren venir a hacer. los personajes, quienes sean que sean, los que estén allí, que hagan el trabajo. Me parece que es nuevas caras, nueva visión, un poco el empoderamiento de la mujer en el tema del ejercicio del gobierno, en acompañamiento al presidente. Ojalá tengan la oportunidad y el apoyo y el respaldo de todos quienes están con ellas en ese gabinete. Usted como ciudadano que transita por las calles de Venezuela, ¿cuál cree usted que debe ser la principal prioridad del nuevo gabinete? En materia de transporte, la crisis es demasiado fuerte. La deserción por falta de transporte para los muchachos de la escuela es impresionante. La gente no llega, los trabajadores no nos llegan a las empresas a trabajar porque no tienen cómo llegar. El alto costo del pasaje está demasiado alto, pues no dan los costos para esto. Hipólito Abreu fue nombrado como nuevo ministro del transporte, precisamente con la misión de atajar estos problemas que usted está describiendo. Si pudiese hacerle una pregunta al nuevo ministro de transporte, ¿qué le preguntaría? Bueno, Hipólito Abreu viene de una gestión en el manejo de todo lo que es el sistema ferroviario. Yo creo que lo principal que pudiera preguntarle es cuáles son sus estrategias, qué magia es la que piensa hacer para satisfacer las necesidades de todo el sector. Es decir, hay déficit en lo que son las materias primas para la reparación de los vehículos, hay déficit en la materia de cauchos, aceites sumamente caros. Entonces, bueno, tenemos, hay muchas preguntas que me gustaría hacerle, pero en esa es cuál va a ser la magia que va a usar, porque, bueno, ojalá que lo que haya hecho en el sistema ferroviario pueda extrapolarlo acá. Bueno, en realidad no hay salida mágica, ¿no? En todo caso, la magia es la revolución, donde se dice que podemos, lo imposible se puede convertir en realidad. Y partiendo de la gran angustia, ¿verdad?, que se está visualizando, pues, dentro de lo que es la problemática o lo que es la situación del transporte, nosotros venimos evaluando en primer lugar qué podemos lograr en una primera etapa, ¿no? En esta primera etapa estamos haciendo, uno, la revisión de los sistemas trans a nivel nacional. Tenemos bastantes quejas sobre el funcionamiento de los sistemas trans, pero también es cierto que el sistema trans es el único que ha podido, de alguna forma, paliar el gran déficit de transporte que hoy en día se estaba manifestando. Cuando yo estaba el presidente de TransAragua, nosotros teníamos alrededor del 1,67% de las unidades que estaban operativas en el Estado de Aragua. Y con eso movilizábamos cerca del 12% del total de la población. Entonces, claro, hay una carga muy importante, pero también hay que, dentro de la dinámica que estamos viendo ahorita, hemos llegado a algunas conclusiones sobre algunas soluciones rápidas que podemos lograr para mejorar el número de unidades. Pero no basta únicamente con reparar las unidades, sino que además tenemos que garantizar que las unidades estén en su sitio de trabajo. Me explico. Actualmente hay muchos beneficiarios de cauchos, aceite y diferentes insumos que están en sus líneas y se van a piratear a otras líneas, cobrando cuatro y cinco veces el precio. Porque reciben los cauchos y el aceite y lo venden. Y no salen a trabajar. Y no salen a trabajar. O están en servicio privado prestando servicio a empresa y en algunos casos peor, algunos entes del Estado incluso, son los que contratan a estos compañeros. O sea, tenemos que ir a un proceso de orden, lo decía el presidente de la República, que hay que organizar esto. Tenemos que mirarnos adentro, verificar hacia adentro qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Tenemos que mirar qué está ocurriendo dentro del sistema de transporte privado, cómo podemos también incluso colaborar con ellos para que tengan un nivel de organicidad mucho mejor en lo que es materia de sus costos. Los costos operativos del sistema privado son imposibles de sostener en el tiempo. Ellos no pueden tener dos, tres, cuatro colectores avances y tampoco tener ni siquiera idea de cuánto es su recaudación diaria porque eso no lo manejan de ninguna... No hay ninguna forma que ellos puedan saber realmente cuánto está recaudando una unidad de esas. Entonces, la única forma que han logrado para poder sostener sus unidades es mandándole el costo a los usuarios. Eso tampoco se puede... no se puede permitir. Obviamente el tema del transporte es complejo y mucha gente se queja del transporte. Y usted lo ha reconocido y ha afirmado que precisamente tiene por objetivo crear un plan de choque de 100 días para dar medidas y respuestas inmediatas a la población. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué resultados podemos esperar de este plan de choque de los 100 días? ¿Qué han vislumbrado ustedes? Nosotros lo que estamos vislumbrando, como dije, en una primera etapa, un mejoramiento en el servicio alrededor de un 30%. O sea, en el servicio de transporte terrestre, superficial. Estamos también aprovechando, tenemos acá, tenemos dentro de lo que es el Ministerio de Transporte, tenemos ahorita el 0800-INFOBIA. 0800-INFOBIA. 0800-463-6842. Donde se están tramitando las denuncias. Denuncias que van desde especulación, denuncias que van desde, bueno, salida de ruta o a personas que no están trabajando en su ruta y para poder interactuar más directamente. Aparte de eso, nosotros también, en lo que es el cambio del sistema de entrega de insumos, estamos planteándonos hacer el trabajo de contacto directo con cada uno de los beneficiarios para también trabajar el tema político. Nos están lloviendo las preguntas y nos llegan unas que dicen sobre lo que es este cementerio de vehículos que no están funcionando, que está en el Terminal de Oriente y que están en La Paz. ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, ya hay un plan ahí que se ha venido trabajando. Hay algunas unidades que se pueden recuperar. Ese es el diagnóstico que estamos haciendo esta misma semana. Entre hoy y mañana debemos tener concluido lo que es el análisis al respecto. Pero adicionalmente, hay algunas unidades que ya son muy antiguas. Hay unidades ahí que tienen 30, 40 años. O sea, no solamente son unidades recientes las que están ahí aparcadas. Hay un plan ahí de colocar lo que es chatarra, desecharlo y lo que es recuperable, recuperarlo. El terminal de la bandera, que muchas veces las agencias lo que piden es puro dinero en efectivo y sorpresivamente no tienen punto de débito. Sí, bueno, ahí es parte de las... Es todo lo que estamos hablando en este momento. O sea, nosotros no podemos llegar y pedirle al servicio de transporte privado única y exclusivamente, bueno, debes mejorar, concientizarse. Nosotros también tenemos que hacer nuestro rol de supervisión. Nosotros debemos estar detrás de todo este tipo de casos que están ocurriendo y exigir respuestas inmediatas para ellos. En una primera etapa. Lo segundo ya lo había planteado el mismo presidente de la República. Nosotros tenemos que automatizar el sistema de pago. Esa es una medida inmediata que tenemos que empezar a trabajar, como quien dice, de manera presurosa. Cuando nosotros logremos la implementación del sistema de carnet de la patria en una primera etapa aplicada, por ejemplo, en la Gran Caracas, nosotros vamos a garantizar que los usuarios no van a ser víctimas de lo que es la utilización de la especulación por vía de la falta de efectivo, sino que vamos a tener compañeros y compañeras usuarios utilizando su sistema de cobro de pasaje automatizado. Esa es una medida que ya se ha venido trabajando en ello, se ha venido avanzando, pero que tenemos que acelerar y nosotros aspiramos en un cuatrimestre, en los primeros cuatro meses, con apoyo incluso de CanTV, que es uno de los que tiene que apoyarnos con el tema de la galletera móvil, lograrlo. De hecho, en el ferrocarril, nosotros ya tenemos el sistema de código QR para cobro de pasaje y ya se está empezando a trabajar con ello. O sea, hay elementos que nos permiten a nosotros decir que sí es posible lograr esto. Bueno, ustedes lo están escuchando, a Hipólito Abreu, el nuevo titular de la cartera de transporte, quien nos está acompañando en nuestro programa de 360. Continúa. 360. 360. Y en esta parte final de nuestro programa 360, hemos tenido una avalancha de tweets de personas que han querido hacerle preguntas a Hipólito Abreu, nuevo titular de la cartera de transporte. Una de las primeras preguntas habla sobre qué es Infobía y para qué sirve. 0800 Infobía. No, 0800 Infobía es un mecanismo de comunicación que fue, bueno, a través de la gestión del compañero Osorio, fue implementado a los efectos de tener contacto directo con los usuarios, con las personas, con el pueblo. Allí pueden hacer denuncias sobre el tema de especulación, personas que están saliéndose de la ruta, fallas en algunos sectores, maltrato de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunas denuncias un poquito de mayor nivel. Y es, fíjate, gracias a algunas denuncias que han surgido hasta allí y el trabajo que viene haciendo la sala situacional, nosotros nos hemos conseguido algunas novedades interesantes y que me gustaría explicarles, ¿verdad? Podría mostrar la hoja en pantalla para que la gente la vea. Sí, cómo no. Bueno, aquí tenemos una serie de novedades, ¿verdad?, que se han encontrado en lo que fue el proceso de entrega de beneficios a los transportistas a través del mecanismo que veníamos desarrollando con los presidentes de línea. ¿Qué nos hemos conseguido allí? Nos hemos conseguido personas beneficiadas dos veces al mismo día, con entrega de insumos al mismo día. Nos hemos conseguido personas fallecidas. Nos hemos conseguido con personas que aparecen con el mismo número de placas repetidas en diferentes oportunidades. O sea, nos estamos consiguiendo una serie de información que a los efectos del trabajo que está desarrollando el Ministerio de Transporte y que va a desarrollar el Ministerio de Transporte en el plan de impacto, alto impacto que estamos programando, no podemos cometer este mismo tipo de falla. Entonces nosotros, de allí, revisándonos hacia adentro y analizando la situación en el entorno nacional, observamos la necesidad, bueno, de implementar un sistema de trabajo beneficiario por beneficiario. Vamos a entrar en contacto directo con cada uno de los... Hay muchas personas del sector transporte ahorita que tienen paralizadas las unidades por caucho y batería. Aceite. Y el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo para que eso llegue a ellos. Pero el mecanismo que hemos utilizado hasta ahorita no ha sido el adecuado. Bueno, lo vamos a cambiar, atendemos directamente a las personas, estamos incluso planteando la posibilidad en algunas regiones de hacer los cambios de aceite directamente nosotros, verificación posterior, porque también vamos a hacer un control posterior a través de la unificación de nuestras entidades, pero también con el pueblo, la participación de los alcaldes, los gobernadores, porque este es un problema que no es del Ministerio de Transporte, este es un problema del Gobierno Revolucionario que tiene que atender y del pueblo organizado. El Poder Popular tiene que sumarse para garantizar que este sistema de transporte, de que el sistema de transporte que tenemos ahorita, con todas sus debilidades, trabajen en las mejores condiciones posibles. Un tweet de la gente que nos está sintonizando a esta hora, y con esto finalizamos nuestro programa, de 360, y dice, pregúntale por los tres proyectos, uno avanzado del sistema de ferrocarriles de Huarico, y si van a ser finalmente concluidos, sobre todo el sistema Anaco-Tinaco, gracias. 10 segundos, Ministro. Bueno, hasta ahorita nos hemos dedicado más al Simón Bolívar, donde logramos reactivar 241 kilómetros de vía feria, y hoy estamos transportando carga desde Barquisimeto a Puerto Cabello y a Carigua, y ya estamos trabajando en lo que es el tramo San Diego-Huacara, y tenemos en este mismo año algunas buenas noticias para ese tramo. Poco a poco estamos reactivando todo el sistema, todo el proyecto nacional ferroviario que nos dejó el comandante Hugo Chávez, y tengan la plena seguridad, que menos de lo que piensen, estaremos por allá dando ya algunas noticias. Bueno, para hacer frente a esta avalancha de tweets, ¿cuál es su cuenta de Twitter, para que la persona también le puedan preguntar directamente? Arroba Tupamaro Hipólit, sin la O, sin el Hipólito, al final, sin la O. Estamos ahí a la hora. Ahí lo tenemos, arroba Tupamaro Hipólit. Exactamente. Bueno, si usted quiere hacer una pregunta al titular de la cartera de transporte, porque seguramente tiene muchas cosas que decirle, esta es la vía. Ya desafortunadamente nos pasamos de la hora, y creo que nuestro ilustre amigo Amorín debe estar un poco compungido, así que vamos a llegar al final de nuestro programa. Como siempre, agradeciendo la presencia de su persona, ministro. Muchas gracias a ti, y esperamos que esta no sea la última vez, para poder comunicar otros elementos, y noticias mucho más alegres, mucho más esperanzadoras para el pueblo venezolano. Bien, ustedes lo escucharon, Hipólito Abreu, titular de la cartera de transporte, en vivo y en directo en 360. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos.